El médico para mi compadre, todos, 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 todos. En vivo. En vivo. Jajaja, madre. ¿Por qué es eso, Germán? Agarra juicio un poco para Mario López. Para el chavo. La para de los potritos. Esa es la canción bonita. A todos mis amigos que no te entiendo, señas. La página que te están viendo ahorita. A todos mis amigos de la página. Juan y Salomón. Los tremendos gavilanes, pero a volar, hijos de... Vamos a recordar a mi compadre Beto Quintanilla. Con mucho cariño y respeto. A mi hermano Beto y amigos que lo acompañan. Entonces, esto que dice, las cuatro, 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 cuatro cabinetas. ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! El año que acontece. La Judicia Federal, con Roberto, si aparece, sabemos que no haber hierro, con tus tíos y tu jefe. Roberto le contestó, la botán y la conozco. Con la familia González, por cada uno y yo respono, tonto nos tiene envidia, porque no le sale al toro. Se presentó Luis González, a hablar con el comandante, yo le doy medio millón, pa' que a Beto y él lo trate. Somos hombres de negocio, no hemos sido traficantes. Le contestó el federal, ponerme la cantidad. Venme cincuenta mil coladas, pa' dejarlo en libertad, y las cuatro camionetas, os he quedado ante esta. Llevo una orden de arriba, al pedal de Matamoros. ¿Por qué soltarán a Roberto, que les devolviera el toro, decirán los federales, se nos desamarro el toro? Contra todos los montales, había orden de aprecio, pero no fueron por ellos, por faltarles decisión. Sabían que para atender, había clientes pa'l pantío. ¡No! ¡No! Han llegado las cuatro camionetas, recordando al viejón Beto Quintanilla, un abrazo a mi compadrito. Un tributo. Un tributo, claro que sí. Gracias a todos mis amigos, no sabía, pero ahí está. Ay, disculpen el antojo, papá. Un tributo a Beto Quintanilla, el señor Beto Quintanilla, que admira mucho el arriero. ¡Claro que sí! ¿Aquí estás otro arriero de Beto Quintanilla? ¡No hombre! Vamos a cargar este chito. A ver. O sea... ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente por aquí? ¡Hagan sus peticiones mis amigos! ¡Saluditos a todos! Tributito Beto Quintanilla, espero no se ofenda a la gente que... Al mirador de... De... Del viejón. No. Al descanse. Beto es por el viejón. Vamos a ver una canción, a la mano de su amigo, cuando estoy dibujando. ¿Cómo se llama, Riero? Esto que se llama... Árboles... A toda la raza que está conectada en este momento, dice... Dice... Me puse a la mujer con la ilusión de amar... ¡Woo! 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 Árboles... de la barranca... porque no han... en verdecero... es que no... los han regado... con aguas... del río florido... del río florido... me puse a amar... a una mujer... con la ilusión... de amar... ¡Woo! 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 Se amarra como se Mancuentas dos Me puse a amar Ahora mujer Con la ilusión De amar Ahí lo vas a poner Aquí van mis clases mi compadre Lo salvo Papá Estará bueno ya Amigos Dice que mejor te pongas a cocinar Es correcto Es un hobby que también tienes Es un hobby papá Que le echaron Dijo mi compadre rojo Que le echaron Saludos y bendiciones a todos mis amigos Fue un pequeño gusto Y por atender las solicitudes De mi viejo de oro De esta quinta milla Para todos mis amigos Espero que no se ofendan Hasta la próxima Espero unos cabritos Espero unos chiquitos Continuamos mis amigos Hasta la próxima Bendiciones parejos para todo el mundo Hasta la próxima Saludos a toda la gente Gracias